como esta gente aquí estamos en otro excelente vídeo para este canal y bueno en esta ocasión les vengo a traer la aplicación de play smart es una tremenda aplicación para ganar dinero a nuestra cuenta de paypal de este retiro mínimo de medio dólar y quería mencionarles que son de los mismos desarrolladores de use dice podemos ver que son de los mismos de la aplicación de cash y feedplay happy tour que yo les había traído anteriormente en la cual poseen más de 16 aplicaciones en la cual su retiro mínimo es muy rapidísimo lo vamos a poder hacer desde el mismo día así como yo se los vine mostrando lo que sería en los vídeos pasados así que te recomiendo que vayas a ver todos los vídeos que he publicado ya que en cada uno les voy trayendo siempre comprobante de pago para que ustedes puedan ver que esto es 100% real y no es fake algo por mencionarles es que visite nuestro blog de tengo dinero siempre lo vas a poder encontrar acá en la descripción de este vídeo constantemente vamos agregando contenido de este bitcoin gratis mini trabajos redes sociales y entre otros métodos que tenemos por mencionar es que la aplicación de play smart lo vamos a poder encontrar acá lo que es en la play store todo va a estar acá en la descripción y en la sección de comentarios fijados una vez que hayamos descargado la aplicación le damos acá donde dice abrir ahora sí voy a pasar lo que es a mi teléfono yo ya les mencioné que lo único que tenemos que hacer es jugar en esta aplicación vamos a jugar aplicaciones y vamos a poder retirar muy rápido ok gente ya estoy directamente en mi teléfono ahora lo que voy a hacer es abrir la aplicación de play smart en la cual lo único que vamos a hacer aquí es descargar la aplicación en nosotros vamos a poder iniciar sesión con nuestra cuenta de google o también con nuestra cuenta de facebook una vez que hayas hecho esto aquí no le dice juegos vas a poder encontrar todos los juegos que vas a poder descargar y de esta manera tú lo vas a utilizar durante unos minutos vas a ir subiendo de nivel y de esta manera vamos a ganar estos logros y esos logros nos va a dar lo que son estos coins que yo tengo aquí arriba que yo tengo 220 coins en la cual estos coins es lo que vamos a necesitar para poder retirar voy a pasar acá donde dice tienda acá en este apartado de tienda yo voy a poder retirar o podremos retirar de este medio dólar que este equivale a 600 coins también podemos retirar en 5 dólares 10 15 y un máximo de 25 dólares que esto equivale a 11 mil 250 monedas y aquí es a nosotros vamos a poder retirar por eso yo te digo que al momento de comenzar tú vas a ganar 200 monedas al momento de comenzar solamente ganarías 400 monedas más y de esta manera ya estaría retirando es más o menos como las otras aplicaciones de cash y que yo les había mostrado anteriormente vamos a regresar acá donde dice juegos como pueden ver yo ya tengo instalado este juego simplemente clickeamos cualquier juego de este voy a clickear y voy a dar acá donde dice instalar juego voy a clickear donde dice instalar ahora lo que sería en la play store vamos a instalar lo que sería este juego de acá nosotros lo instalamos y ya está luego una vez que lo hayamos instalado regresamos para que podamos utilizar esta aplicación aquí nos va a ir diciendo que logros vamos a hacer en esa app en mi caso yo voy a regresar en esta aplicación que yo había instalado vean que aquí me están dando los puntos de experiencia y el nivel que yo voy a ir subiendo por mencionar es es que en esta aplicación nosotros vamos a ganar estas insignias estas insignias a nosotros nos sirve para poder subir el nivel aquí podemos ver que yo ya he jugado 20 minutos esta aplicación ya he ganado 15 coins yo subo al nivel 5 voy a ganar 30 monedas y si subo al nivel 10 gano 100 y la última alcanzar el nivel 15 en este juego voy a ganar 300 monedas que esto es muy rápido yo se los garantizo que esto es rápido no vamos a estar mucho en esta aplicación pero si les digo que por ejemplo llegando al nivel 15 y llegando al nivel 10 nos van a estar dando 400 monedas más 200 monedas que teníamos anteriormente esto suma a las 600 monedas que esto sirve para poder retirar esa cantidad que teníamos al principio lo único que vamos a hacer acá es jugar esta aplicación vamos a ir subiendo de nivel en esa app y eso es todo lo que vamos a hacer en cada una de estas aplicaciones que vamos a estar instalando aquí arriba tenemos algo que dice un 2 o este calendario voy a clicar aquí arriba y podemos ver acá que esto es una sección de login cada vez que vayas entrando diario vas a ir ganando unos coins en mi caso serían 14 con es que voy a ir ganando de forma diaria en esta sección de login y aquí tenemos otra voy a clicar aquí arribita que serían las insignias que voy a ir teniendo por cada que yo vaya instalando y aquí arribita también tengo lo que es un símbolo azul vamos a poder clicar acá y también vamos a ganar lo que serían estas estrellas azules estas estrellas azules acá nos va a ir diciendo exactamente como nosotros lo vamos a ir ganando una vez que tengamos también las estrellas azules nos vamos donde dice tienda y aquí abajito hay un apartado que dice que vamos a poder intercambiar esas monedas o estos 15 coins por coins dorados que bueno los coins dorados es esto que tenemos aquí arriba así que si ganamos los otros coins azules lo vamos a poder intercambiar por los amarillos que esos son los que nos va a servir para poder retirar nuestro dinero a paypal bueno es así de sencillo esta aplicación pasa a la sección de invitar aquí vamos a poder encontrar nuestro enlace rápidamente donde dice perfil y aquí vas a poder ver los logros que vas teniendo en todas las aplicaciones bueno gente esto es sencillo como les digo esta nos paga lo que sería en un máximo de 24 horas es parecida a estas apps que ya les había traído antes como flip play casi y entre otras más bueno gente eso ha sido todo como siempre espero les haya gustado suscríbase en este canal del like yo voy a seguir trayendo más vídeos como este pero que les haya gustado y ahora nos vemos hasta el próximo vídeo